En el estadio Jesús Bermúdez, Néstor Clausen ya podrá contar con Cristian Machado, que cumplió con un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El español Félix Quero, que se perdió el clásico Cochán, vino por una lesión en el aductor derecho, trabaja en su recuperación y podría llegar ya sin molestias para enfrentar a San José. El que podría perderse este partido es el goleador Rodrigo Ramallo, debido a una fractura en el tabique nasal. Esperemos podernos recuperar, hacer los cuidados necesarios, pero sin duda llegar a estos partidos que siendo eso son muy importantes. Todas son caras largas en Aurora debido al mal momento que están pasando. Los celestes marchan en el fondo de la tabla de posiciones y están amenazados con el descenso directo. A esto se suma primero la lesión de Charles da Silva y ahora la lesión en la rodilla derecha de Vladimir Castellón, que anticipó que dicha lesión lo dejará fuera por el resto del campeonato. Yo pienso que el campeonato ya se terminó para mí, lo que yo más quiero es recuperarme al 100%, no jugar a medias porque en este momento el equipo necesita jugadores en óptimas condiciones para poder sacar esto adelante.